El día 13, cuando nosotros no pensábamos, yo misma no pensaba, hubiera perdido todo si apuesto, que esa noche tan fría iba a haber la fumata blanca. Y todo el mundo decíamos, ay sí, no, no, no. Y cuando de pronto viene la fumata que empieza gris y que sale blanca, Dios mío. Y nosotros teníamos el balcón de las delinciones atrás. Yo estaba con el compadre Hugo Valdemar, el vocero de la Arquidiócesis de México. Y entonces él callado, y cuando se torna blanca, Dios mío, habemos papá. Y ahí había que empezar, pero él fue increíblemente. Y te digo que uno aprende cada vez en el Vaticano. Y el padre Hugo callado, y cuando empieza a tocar la campana. Entonces, cuando él sale, y que se la vemos papá, y yo tengo el IF vivo y siguiendo el anuncio, Bobis Gaudium, oh my God, y empiezan, Cardenal Jorge Marius, Cardenal Bergoglio, y el anuncio en latín sigue diciendo que adopta el nombre de... Y cuando yo escucho a Francesco, Dios mío. Papa 266. María Antonieta, se nota la emoción en tu voz y yo creo que... Dentro de mí la gente no sabe que lo que yo tenía dentro decía, oh my God, oh my God. Es el nombre, es el nombre que yo dos días antes había dado. Que adopten, no me di Francesco, oh my God. Entonces yo le escribo a mi productora, a Ariana Requena. Tengo un dolor en el pecho, en la parte de atrás de mi cue card. Y se me empezó a clavar un dolor, un dolor. Y yo le decía, Dios mío, no me permitas que me dé un ataque al corazón aquí. Déjame seguir, déjame seguir en esto que es una obra de fe y de información. Oh my God. Pero, pero no imaginas. Es que que le des a un nombre de un papa y un nombre que no era previsible. Qué grande, qué grande. Eso toda mi vida, ese es uno de los grandes momentos como periodista.